Soy Carter. No nos ha dicho su nombre. Por lo que dicen, solo te lo preguntan cuando te metes en un lío. Dígame, ¿me he metido en un lío? Dígame, ¿no? Dígame, ¿no? Todos estábamos preocupados por ti. Mi número, Sabio. Me alegro de que fuera estando contigo. Si esto se acabara, querría estar contigo. Se acabó el tiempo. Te dije que te mataría. ¡No! ¡No! ¡Jos! ¡Jos! Estoy aquí. Te pondrás bien. Tengo que ver a mi hijo. ¿Quieres decirle? Se lo dirás. Tranquila. Pero no te duermas. Prométeme. ¿Cuál vas a cuidar? No le falta porque saldrás de esto. Dime que se lo dirás. Ya lo sabe, Jos. Ya lo sabe. John. No dejes que esto... Jos, no. 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 Gracias por ver el video.